Javier Molinera, jefe del Servicio de Control de Juegos de Azar y Apuestas de Cuerpo Nacional de Policía. Dentro de las competencias del Servicio de Control de Juegos de la Policía Nacional está el control, seguimiento, monitorización y detección de cualquier hecho delictivo que se produzca en el ámbito del juego. En ese contexto, en julio del año pasado, tuvimos conocimiento de una serie de personas que se estaban dedicando a realizar, con mismo modus operandi, unos ataques directos para vulnerar la seguridad de las máquinas de juego en los salones de toda España. Inicialmente no teníamos conocimiento y se trataba simplemente del mismo grupo criminal o si por el contrario eran diferentes pequeños grupos repartidos realizando la misma actividad. Nos pusimos en contacto con los salones de juego y pudimos determinar que había aproximadamente del orden de 50 denuncias que el modus operandi era significativamente similar y al mismo tiempo que las personas que los podían estar realizando podían ser más o menos las mismas. Dentro de la dificultad que entraña poder determinar una persona concreta donde se está ubicando físicamente en España cuando su movimiento o su movilidad por la geografía española es tan amplia, pudimos determinar, pasado unos meses, que efectivamente estaban ubicados principalmente en Madrid, si bien se desplazaban haciendo campañas por toda España. Pudimos acumular en base a las denuncias aproximadamente 800.000 euros en un año que habían obtenido mediante este método, un método singular específico que consistía básicamente en identificar determinadas ruletas o máquinas de juego, averiguar exactamente cuál era el método por el que podían vulnerar la seguridad y atacando esas máquinas de esta manera, puntual y concreto, con un reparto muy concreto de las tareas de cada uno de los participantes, poder obtener grandes cantidades de premio en cada acción que realizaban. No solían estar más de unas horas en cada uno de los salones y podían llegar a obtener beneficios de cerca de 40.000 euros. En alguna ocasión incluso hemos podido determinar, ya a posteriori, que llegaron a hacer golpes en este sentido de más de 50.000 euros, como ha sido el caso de Sevilla. Nosotros nos centramos en 23 hechos concretos que pudimos determinar que el grupo criminal que estaba actuando eran exactamente los mismos. Había una diferenciación de funciones muy, muy clara. Enviaban y pagaban pequeñas cantidades de dinero a personas para que repartidos por toda España determinasen y detectasen en qué salón de juego estaban determinadas máquinas. Son máquinas que ellos ya conocían exactamente los sistemas de seguridad y que podían perfectamente atacarlos. Estas máquinas tienen numerosas medidas de seguridad para precisamente evitar que se pueda falsear la actuación sobre los mismos, pero ellos conseguían, mediante un taladro inicial en la cúpula, poder levantar dicha cúpula de la ruleta, atacar los sistemas de seguridad, desbloquearlos y después, con unas tarjetas que conseguían clonar, poder hacerse pasar por el administrador de la máquina y generar errores. Cuando acudía el operario que está al cargo del salón de juegos a ver qué es lo que había ocurrido, introducía a la máquina y comprobaba si efectivamente la jugada había sido correcta o no, veía que efectivamente se había producido un error por parte de la máquina, llegando a pagar de esta manera cantidades que, como digo, estilaban entre los 30 y 40.000 euros, llegando en ocasiones máximas de 50.000 euros en cada una de las ocasiones. La distribución de funciones en este caso era muy clara. Había un líder que se encargaba de controlar efectivamente cuál era el modus operandi que iban a tener sobre cada máquina para poder trabajarla, detectaba exactamente dónde estaban las vulnerabilidades y una vez que había detectado la máquina, enviaba por toda España captadores de información que se dedicaban a entrar en los salones y detectar en qué salones estaban colocadas esas máquinas. Una vez que tenían la información sobre qué salones eran los que iban a atacar, se enviaba en una segunda oleada a tres o cuatro personas que iban a ser los que se iban a encargar. Por un lado, de conseguir la connivencia en ocasiones que lo intentaban las propias personas que estaban trabajando y estaban a cargo del salón de juego en ese momento. Eso era en las menos ocasiones lo que lo conseguían. Y en otras ocasiones lo que hacían era meter un número mayor de gente para poder, por un lado, distraer la atención del gerente o encargado del local y, por otro lado, de la gente que estaba jugando. De manera que ellos podían atacar directamente la máquina y obtener estos ingentes beneficios. Que, como digo, esta organización en poco más de un año se llevó cerca de 800.000 euros en efectivo. El día 17 de septiembre de este año se pudo por fin reventar o explotar la operación. Se hicieron cinco registros en Madrid y Málaga y de consecuencia de esos registros se detuvo a 11 personas, de las cuales dos de ellos fueron a prisión preventiva por el delito de estafa continuada, daños y pertenencia a organización criminal. Gracias. 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 Gracias.